Debo luchar sin miedo y tu recuerdo me impulsa más y más Al destino por ti resistiré En algún lugar lejano tu voz podré escuchar En este mundo hay reglas muy descabelladas Yo no puedo cambiar Antes éramos ingenuos con sueños por cumplir Al fin llega el momento, no nos rendiremos Unidos vamos a seguir No hay que llorar aunque todo esté en mi contra Voy a romper esta pared y llegaré hasta el final Debo luchar sin miedo y tu recuerdo me impulsa más y más Aún si estoy sufriendo no cambia lo que siento mi voluntad no morirá Voy cruzando aquel camino poder que yo pude encontrarte Tintiendo mi promesa no pierdo la esperanza Yo voy a verte otra vez Tu voz me llena de poder Mis obstáculos yo superaré Al destino por ti resistiré Al destino por ti resistiré Yo creo en mí